Hola, hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, espero que se encuentren muy bien, si no están suscritos los invito a que se suscriban y te activen la campanita de notificaciones ¿Qué te puedo? Ah, es terminador igual que ya espero Se me fue El día de hoy venimos al río Y les voy a mostrar Pongamos la quebrada Esa es una quebrada y esa otra quebrada Eh, pero hace poco empezó a bajar esto, va por el invierno dijo Sí Pero está, quita el lago a la gente de aquí Sí, yo creo que sí Porque viene bien como de azul, algo así Sí, sí, sí Trae jabón, parece que viene aquí Venimos a tus puestas a dormir Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Ahora venimos a tus puestas a bañarnos, ¿verdad? Obvio Está un poquito sucio el río, ¿verdad? Un poquito sucio Aquí no hay puestas no me gustan ¿Qué onda vivían de hace rato? Están ganados ¿Están ganados? ¿Están ganados? Quisiera si te cae uno en el hombro en puestas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cuál fuera tu reacción? Contame Me desmay Me desmay Ay, Dios Eso es para mi reacción Puedo verlos a mí en el agua del cuerpo Y siento bien fe No me diga ya ni si tengo uno en fin Le voy a, le voy a, mi teléfono Y les voy a mostrar una foto de los puestanos De los gusanos, no se pegan en la piel ¿Cómo los busco puestanos? Sí, ahí busco Gusanos de invierno Oye, Siri, decíles Gusanos puestanos, creo Ay, no, no, internet La regamos bien, tendría que andar internet No, no, andes Gusanos, puestanos ¿Andas? No ¿Conectaste ahí? ¿Puedes encender el wifi? No, el wifi A ver Para mostrarles los gusanos esos que les digo Muchos de ustedes seguramente ya lo conocen Ya lo conocen Dicen que hay de dos Bueno, igual de estupiladores que hay de dos Hay los negros Ajá, sí, sí, sí Los negros de padeza roja Díjala, ¿cómo se llama? No, no, no ¿Te cargó? No No me he cargado Tienen como me he quemado No me he cargado A ver, ahorita Ah, estos son Ah, este, mira Todos tienen cabeza roja Sí No, no, estos así es roja Ve, todos tienen cabeza roja ¿Y los negros? Los negros Mira, esos negros Mira, ay, qué feo No, no Ah, qué feo ¿Qué te digo? No hay de los negros aquí O sea, nos cuentan los negros Pero por mí Cabal Mira, esos son otros, tu sapo No, no aparecen, ¿no? Aquí así son, mira Son como así No quedan esos palos que te vi No, 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 pero están peor todavía, ¿no? Mirá, qué gusta el negros Mirá, qué te salió Es un palo y todo, se arrega así ¿Cómo? Se ponen muchos hijos hoy en el invierno, ¿no? Y estos son de mariposas después ¿Cuál es? ¿Esto? ¿Los cuáles? No, hombre, o No, no va a creer No son de mariposas No, o no sé No, no Pero ¿qué? No, por ahí Es de ir a entrevistar una A ver qué A ver qué dicen Está lisa Está lisa la peña Ya te sonaron las quemadas No Porque esto me quedó diferente a esto Es que esa quizás te Estaba más caliente No O sea, el aceite pues Eso se me hizo así como que Como bomba Y esto también se me hizo bomba Pero esa debajo no va Este no Solo se me hizo bomba aquí Eso fue menos Menos la intensidad Intensidad de la calor Dijo que esto es acá Está bien listo Ya a ver si te traes Vamos a ver Qué bendición Qué bendición Todo bien Te ponía aquí Así como la Que me merece ¿Cuál? Piña preparada ¿Qué hacen? Ah, la que andan Veniendo los chapines Solo que a veces Te dan mitad dulce Y mitad ácida No todo le están Igual Sí Así todos los que Le van a hacer Para la medida Porque el tiempo Y más cuando caen Aguas Yo me acuerdo Que el sitio Era tan alto Aquí Está fuerte el calor Ya ando sudándola Ahorita Necesitamos Necesitamos Ahí ha generado El corte de la cosa Mira Ahora no se ve O sea Ha generado La transforma ¿Te acordás? Como ayer llovió con todo ¿Ah? Ayer sí Ovió fuerte Eso es por eso Bajo la creciente Yo creo que va a llegar La creciente No lo creo Eso por ahí Sí va No lo va demasiado Para el tiempo Debe llegar Debe llegar Ahí sí Debe estar Rondo Es el agua que viene a la precipitación Una para arriba Hambre paja Es el agua que viene a la quebrada Es el agua que viene a la quebrada Ahí cae la que? La cascada Todos los días está amaneciendo bien soleado, pero en la tarde siempre llueve Una azucarada necesitamos O una coca ¿Qué ha pasado el agua? Mira Te ha dejado el suyo Creo que esta onda ahí sí va Tu hubieras traído la ropa y hubieras lavado Esa onda ahí va Si, fíjate Esa onda Métete 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 Mira aquí tengo otra ampollita en la perda Chiquitilla Chiquitilla Cuando te pica se supone que te esta... Estarando Se supone que si Quieres a ver A ver Anda a traer la ropa ¿La ropa? ¿No? No Por ejemplo No ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué si te da? No Estamos aquí En la cártera D. la una nos quedan un queso y vamos allá a la sonrita pero perdonamos a pasar vaya a retirar este bombón el sol este o este no se pierdan los próximos videos y no olviden que me dicen que no van a ser inscritos